En forma, alimentos con demasiada sal que debemos limitar. La mayoría de los médicos y nutriólogos recomiendan reducir en tu dieta el consumo de sodio porque se relaciona con hipertensión, osteoporosis y hasta infarto cerebral. Hay alimentos que quizá no imaginamos que esconden demasiada sal. Vale la pena conocerlos para disminuir su consumo. Salsas Las salsas, adobos y aderezos para ensaladas contienen demasiada sal. Una porción de dos cucharadas de aderezo para ensalada o salsa barbecue esconde 300 miligramos de sodio. Esto es 10% de lo recomendado por día. Para controlar la cantidad de sal, puedes prepararlas en casa y sustituir la sal por otros condimentos como el curry o jengibre. Pizza Fuentes como los Centros de Enfermedades, Control y Prevención de los Estados Unidos, Center for Disease Control and Prevention, aseguran que por su combinación de carne, harina, quesos, salsas y demás ingredientes, las pizzas rebasan 40% de la cantidad de sal recomendada, por lo que sugiere limitar su consumo. Sopas Es difícil resistirse a un plato de sopa caliente en las comidas. Lo que es sorprendente es la cantidad de sal que la mayoría contiene, sobre todo las empacadas que compras en el supermercado. Una porción puede contener la mitad del límite requerido en un día. Chocolate caliente Una taza puede contener 7% de la sal recomendada por día. Si estás en una dieta baja en sodio, no es recomendable esta bebida. Pan El pan es una de las principales fuentes de sal en la dieta. Por ejemplo, el bagel puede contener 460 miligramos de sodio, o 19% de lo que deberías consumir todos los días. Con los panqueques o donas, te comerás 2,000 miligramos. Lo mejor es evitarlas. Si te gusta el sabor de la sal en tus alimentos, hay opciones para condimentarlos. Usa pimienta y herbas aromáticas frescas o secas.